Esquinita linda Cada vez que paso me pongo a llorar El sol es mi padre, la luna es mi madre Y las estrellitas son mis hermanitas Y las estrellitas son mis hermanitas Música Caini palmayo da, wani pastakata Maininta pasaspa, yanay wanto paima Maininta pasaspa, yanay wanto paima Chicheros kasapi, blanquilos durasno Maipira caranqui, soltero kasapi Maipira caranqui, soltero kasapi Cunara nata churi, curi muranqui Mananjanyo kasapi, remetiyo kasyakti Mananjanyo kasapi, remetiyo kasyakti Chicheros kasapi, remetiyo kasapi, soltero kasapi Urpi chayki manta, sambu chayki manta Urpi chayki manta, sambu chayki manta Chicheros kasapi, rimatu askanqui Nigre chayki manta, sambu chayki manta Contrabandito koli lasunispa Urpi chayki manta, sambu chayki manta Urpi chayki manta, soko chayki manta Urpi chayki manta, sambu chayki manta Turgeme manta, sambu chayki man zastap